Hola a todos, un saludo muy especial, aquí inicia Camarín TV, el magazine informativo de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca Unimayor. Bienvenidos. La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca Unimayor recibió con mucho orgullo y compromiso el otorgamiento del registro calificado para un nuevo programa, Ingeniería Multimedia, una novedosa carrera profesional adscrita a la Facultad de Ingeniería de la Institución. Hemos recibido con gran beneplácito la resolución 3236 de marzo 20 de 2024, mediante la cual el Ministerio de Educación Nacional otorga el registro calificado al programa de Ingeniería Multimedia del Colegio Mayor del Cauca por un periodo de 7 años. Esta es una buena noticia toda vez que ampliamos nuestra oferta académica para nuestra región. Los egresados del programa de Ingeniería Multimedia podrán apropiar todo el tema de la Ingeniería Computacional, de las ciencias de la computación y aplicarlo al desarrollo de videojuegos, de animaciones y de contenidos digitales, tanto en 2D como en 3D. Esto pues le ofrece una gran posibilidad de marketing, de promoción, de entornos educativos digitales que le permitirá a los estudiantes y a los aspirantes al programa desarrollar esas capacidades tan necesitadas en la región. Es una oferta muy pertinente porque está articulada a la contribución de la política pública que está establecida en los planes de desarrollo tanto nacional como departamental y municipal. Es una apuesta porque como te comentaba, los estudiantes o los estudiantes nuestros del programa Ingeniería Multimedia podrán apropiar todos esos estándares desde la Ingeniería Computacional para la producción de animaciones digitales enfocadas en la parte de multimedia. Es una cosa que realmente requiere la región y que tiene una gran pertenencia para nuestra ciudad, para la región y para el mundo entero también. Tenemos un programa establecido en 10 periodos académicos, en 10 semestres. El lugar de desarrollo es Popayán y en su modalidad presencial. Entonces, para el próximo semestre tendremos la posibilidad ya de tener las inscripciones abiertas a este programa novedoso y pertinente para la región de Ingeniería Multimedia. El Área de Desarrollo Humano de la institución realizó la campaña Unimayor Sin Límites para sensibilizar sobre el valor de la diversidad y la inclusión. El respeto fue positivo porque se logró fortalecer el compromiso, el respeto y la tolerancia por los demás. Desde el subproceso de bienestar institucional y el Área de Desarrollo Humano realizamos una campaña denominada Unimayor Sin Límites con el objetivo de sensibilizar a la comunidad institucional frente a la diversidad y a la inclusión. Trabajamos desde dos temas como lo es el síndrome de Down y el autismo. Se realizó una difusión a toda la comunidad institucional invitándonos a participar de esta campaña uniéndonos a través de la operación Calcetín en donde denominamos esta campaña de la del síndrome de Down que participemos utilizando medias desparejadas y con el autismo los invitamos a participar utilizando una prenda de revestir azul. El síndrome de Down se caracteriza porque tiene un cromosoma de más. Este cromosoma causa diversos problemas en el desarrollo del cuerpo y del cerebro pero son personas que pueden realizar las mismas actividades que cualquier otra persona no tienen su limitación solamente algunas características físicas pero son personas que pueden estudiar pueden realizar alguna actividad igual que cualquier otra persona. Hay personas que tienen talentos excepcionales a pesar de su condición entonces se resaltan estas habilidades que tienen estas personas y que dentro de cualquier espacio y contexto educativo ellos pueden nacer parte. Dentro del autismo podemos encontrar que es un un aspecto es una condición que se puede ir desarrollando pero que la persona también puede realizar las mismas actividades que cualquier otra persona que no se genera digamos dificultad para hacerlo pero si tiene algunas características un poco particulares dentro de su comportamiento lo que es la irritabilidad el aislamiento social o el evitar algunos contactos sociales. La invitación a toda la comunidad institucional es a que participemos activamente del apoyo del acompañamiento a estas comunidades y que trabajemos desde la parte de la inclusión y la diversidad aportando desde el respeto la tolerancia y la empatía por todas las situaciones que se pueden presentar en cualquier contexto. Estudiantes, docentes, administrativos y comunidad universitaria en general de Unimayor podrán participar en la convocatoria de protección y registro de intangibles vía propiedad intelectual 2024. El cierre de esta convocatoria se realizará hasta el 30 de abril. A continuación más información. Bueno, desde la vicerrectoría académica de investigaciones y su oficina de investigaciones se permite invitar a la comunidad a participar en la convocatoria de propiedad intelectual con el fin de proteger las creaciones intelectuales desarrolladas en la institución. Actividad de docencia, investigación, proyección social, desarrollo tecnológico, innovación, creación antística, entre los diferentes mecanismos de propiedad intelectual. Desde la dirección de investigaciones y su comité de propiedad intelectual y en este caso con el apoyo de nuestra abogada se han venido haciendo una serie de capacitaciones y la invitación a diferentes estamentos de la institución para que se proteja todas sus creaciones desde la investigación, tanto docentes como estudiantes administrativos, con el ánimo de que esos registros sean protegidos ante los posibles plagios de sus creaciones. El cierre de la convocatoria será el 30 de abril del 2024. Los diferentes de nuestra página y nuestro micrositio de investigaciones está publicada la convocatoria, donde están los formularios, todo el proceso. Igualmente si las personas requieren orientación se pueden dirigir a la oficina de la dirección de investigaciones con nuestra directora Rosa Margarita Sánchez o con nuestro apoyo profesional con la abogada Alejandra Gajales, les pueden orientar a ofrecer las diferentes inquietudes que tengan sobre la convocatoria. La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca viene fortaleciendo sus campañas de donación de sangre con entidades aliadas del departamento. Culminado este primer trimestre del año 2024, el Área de Salud de Unimayor rinde un balance de participación e invita a la comunidad universitaria a la siguiente jornada de donación. Claro, las campañas de donación de sangre es una iniciativa que ha tenido una institución de vincularse con empresas externas, tanto públicas como privadas. Entonces, junto a ellas hemos venido sensibilizando a la comunidad universitaria, tanto a docentes, administrativos, estudiantes en la importancia y los beneficios que trae donar sangre. El principal de ellos y el más importante es ese acto altruista para ayudar a otros. Entonces, son campañas que es trimestre tras trimestre se han venido fortaleciendo, se han venido como afianzando cada vez más aquí en la institución y la población así lo ha venido recibiendo. En este primer trimestre tuvimos la primera jornada que fue con el Banco de Sangre del Cauca, que es una entidad privada, y ya estamos programando para este segundo trimestre con la otra entidad que es la entidad pública, que es el Banco de Sangre del Hospital Universitario San José. Con ello, estamos planeando finalizando el mes de abril o iniciando el mes de mayo realizar esta segunda jornada de donación. Los chicos, los chicos inicialmente miran la jornada de donación de sangre en los primeros semestres, recuerdo tanto como un acto doloroso, o como un acto casi que de tabú, porque no, yo no soy para donar, sin embargo eso se ha ido rompiendo. Ah no, es que yo tengo un tatuaje, no puedo donar, o yo tengo una perforación, no ha podido donar. La educación ha sido muy importante para romper todas estas limitaciones. Ya sabemos que si tienen una perforación o un tatuaje, el tiempo de espera son seis meses y muchos de ellos ya se han realizado estos procedimientos mucho tiempo atrás. Entonces son personas que vienen aquí a la universidad, que entienden eso, que rompen esos mitos y son personas que están activamente participando y se vuelven eso, se vuelven como recurrentes, se vuelven activos, se vuelven como parte de esa comunidad. Para recordarles que con un donante podemos salvar tres vidas, ¿sí? No sabemos quién está pasando en ese momento por una dificultad en una cama de un hospital y si nosotros tenemos esa oportunidad y tenemos toda la disposición de nuestro cuerpo y la capacidad para poder brindar esta ayuda, no hay por qué cohibirnos. Le ayudamos a nuestro cuerpo a regenerar, a que cambies a células viejas por células nuevas, a que combata esa dinamia que muchas veces tenemos y también a esas personas que están en las salas de los hospitales por X o Y motivos esperando una ayuda. La Oficina de Egresados de Unimayor abre inscripciones para los seminarios en marketing digital, comercio electrónico e inversiones digitales, con los que se obtiene el Diplomado en Negocios Digitales 4.0 y los seminarios Fundamentos en la Gestión del Talento Humano, Reclutamiento y Selección del Talento Humano y Capacitación y Desarrollo del Talento Humano, con los que se obtiene el Diplomado en Gestión del Talento Humano en las organizaciones. Bueno, desde la Oficina de Egresados queremos invitar a estudiantes, egresados, particulares y toda la comunidad Unimayor a formar parte de lo que estamos estructurando en cuanto a capacitación y educación continua. ¿De qué tratan los seminarios? Estamos analizando qué es lo que nos está necesitando el sector productivo. Entonces, estructuramos los seminarios de tal forma de que podamos participar de una manera virtual a dos diplomados, uno en estrategias de la gestión humana y otro en negocios digitales 4.0. Estos seminarios y estas capacitaciones son importantes ya que, principalmente, el objetivo es que las personas que lo cursen vayan postulando y vayan dirigiéndose a lo que necesitamos al final, cómo monetizar. Por otra parte, el sector productivo nos dice cuáles son las necesidades que tienen desde sus empresas, desde sus unidades productivas y, con esta información, estructuramos estos seminarios. Entonces, una de las filosofías que tenemos es ofertar estos seminarios a muy bajo costo. Quiero reiterar, entonces, la invitación para que formen parte de esta oportunidad única Unimayor ingresando a nuestra página institucional en el Cajón de Egresados. El programa Diseño Visual y la Facultad de Arte y Diseño de Unimayor realizaron con éxito el evento académico denominado Códice 2024, un importante espacio de diseño y cultura digital. Bueno, realizamos el evento Códice 2024, Diseño y Cultura Digital, con un gran éxito y una gran acogida, en el cual pretendimos ampliar las miradas sobre investigación más creación. Tuvimos la participación de dos grandes invitados, el tecnológico Devor Arango, de la ciudad de Medellín, y la participación de la IES Antonio José Camacho, de la ciudad de Cali. Ambas instituciones nos brindaron unos talleres, unas conferencias y unas ponencias, en las cuales tuvieron también una gran acogida en el público de estudiantes y docentes. Esperamos que con esto se amplíe más el tema del espectro investigativo en diseño y poder potenciar también los eventos que se vienen adelantando desde la Facultad de Artes. Hablábamos en el taller sobre narrativas emergentes de esa dualidad que existe, por ejemplo, con las inteligencias artificiales, pero lo que pasa es que hay que abordarlas también desde los términos de la ciberciudadanía, desde los términos de la cibercultura. No podemos desligarnos desde los contextos digitales, por supuesto, desde la preocupación desde el orden moral, intelectual que eso tiene, pero hacíamos hincapié dentro de las alfabetizaciones digitales, que son conceptos que tenemos que abordar en nuestra cotidianidad y que tienen que estar en los diálogos en el aula, ¿cierto? Que tienen que estar en los diálogos de nuestros planes de estudio de las diferentes carreras que imparten conceptos desde el arte, desde el diseño visual, desde las interacciones digitales, desde los audiovisuales. Agradecer, pues, en primera instancia el apoyo a la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, a nuestro decano Francisco Zúñiga, en cabeza también del coordinador de diseño visual Daniel León y, bueno, de mi parte y la profesora Natalia, que estuvimos, pues, al frente de este evento. Entonces, también agradecer a la institución universitaria Antonio José Camacho, a la tecnológica Débora Arango por su acompañamiento, su presencia en este importante evento y esperamos que se sigan potenciando estas dinámicas que lo que permiten es fortalecer también el estudiante y toda su parte investigativa. Hasta aquí Camarín TV, el magazín informativo de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. Si quieren conocer más información institucional, los invito a que ingresen a nuestro portal web www.unimayor.deo.com, nos sigan en las redes sociales y a través de nuestro boletín Misión Mayor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.